Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, José María Gutiérrez, más conocido como Guti, fue invitado al chiringuito para analizar el triunfo de España por 7 goles a 0 ante Costa Rica en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El exfutbolista y actual entrenador defendió a los ticos, defendió a Keylor Navas a pesar del marcador, indicando que no son tan malos como se vio reflejado en el compromiso. ¿Pero cuáles fueron sus palabras? De ellas vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y es que suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Ojo, palabras de Guti. Estamos entre las tres favoritas para ganar el Mundial, pero este Mundial nos está dejando que hay igualdad. Cualquier equipo nos puede ganar, seas Argentina o Alemania. Pero España sabe a lo que juega. Juega bien al fútbol. El problema no es decir que fue contra una débil Costa Rica. Eso dijo Guti. Pero ojo, que hay más. Antes de ir con más palabras importantes de Guti, déjame decirte que si quieres estar enterada acerca de toda la actualidad relacionada con Keylor Navas o con la participación de la Selección Nacional de Costa Rica en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Palabras de Guti. Costa Rica prácticamente corrió solo atrás del balón, pero eso es un mérito de España. En ese sentido, tenemos que estar contentos, pero creo que Alemania será un test real para España para saber si se puede optar a la Copa del Mundo. Agregó el jugador sobre sus expectativas, una España que recordemos aún no está ni clasificada para dos octavos de final. Únicamente ha ganado un partido. Así que calma, toca rebajar la euforia. Es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo. Eso es más que obvio. Y más aún después de la victoria por 7 goles a 0 frente a Costa Rica. Pero calma, ante Alemania se verá un partidazo. Pero es que además, el ahora técnico también defendió el conjunto tico a pesar de todo. Palabras de Guti. El juego y la contundencia de España ha hecho más débil a Costa Rica. Por eso, toda la gente piensa que Costa Rica ha sido muy débil. Es verdad que no es una selección top, pero yo creo que tampoco es tan mala. Vamos a ver cómo compite contra Japón, que es muy difícil estar 90 minutos detrás de un balón, sea Costa Rica o sea quien sea. Es que no llegaban. El juego de España ha sido perfecto. Finalizó. Sí que le da más mérito Guti al juego de la Roja que de mérito absoluto al partido que realizó el combinado costarricense. El combinado de Luis Fernando Suárez. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Le atribuyes la mayor parte del mérito a España? ¿Crees que Costa Rica realmente no estuvo tan mal y que simplemente tuvo que hacer frente a una selección extremadamente superior? Te leo en los comentarios y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Quilor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Y como siempre, muchísimas gracias de todo corazón por seguirnos.